¡Aplausos! Nunca tuve un rumbo fijo Juanita Era Juan No me diste tiempo para pensar Lo que estaba bien o mal Olvidaste de decirme algo de ti Sorpresa en la noche Sorpresa en mi vida Romanz en la línea Nada vuelve a ser igual Que ayer Romanz en la línea Un día más Un día más Un clic Me adelanté Quizás No sé si la vivía No me diste tiempo para pensar Lo que estaba bien o mal Olvidaste de decirme algo de ti Sorpresa en la noche Sorpresa en mi vida Romanz en la línea Romanz en la línea No me diste tiempo para pensar lo que estaba bien o mal Y olvidaste de decirme algo de ti Sorpresa en la noche Sorpresa en la noche Sorpresa en mi vida Romanz en la línea No me diste tiempo para pensar lo que estaba bien o mal No me diste tiempo para pensar lo que estaba bien o mal No me diste tiempo para pensar lo que estaba bien o mal No me diste tiempo para pensar lo que estaba bien o mal Gracias por ver el video